Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva reacción a Mahousukein no Yome, Season 2, Capítulo Número 3. Digo, 14, o el segundo de la segunda parte de la segunda temporada. Horrible, pero... Démosle, güey. Démosle, démosle, démosle. Oye, este recuerdo lo tengo bien fresco. Qué penita, güey. Esta escena en el manga lo tengo muy, pero muy fresco, güey. Y me dio cualquier penita cuando mostré en esa, güey. Sé que eran los malos, pero me dio pena. No, 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 no. Tengo cái más de veces más y lo encuentro hermosísimo. Pero lo vamos a adelantar porque después tiran copyright. Aunque no me tiraron por el vídeo, güey. Ya lo subí. Al final, lo prometido fue deuda. Subí todas las semanas un vídeo de YouTube. Fueron siete openings. Y todavía falta Lo que es el ending Falta todavía subir el de Dos peores stone Que lo tendré que editar de nuevo Al menos que suba el ending por separado Pero la idea es que no Subir el opening y ending juntos Y Me falta subir el ending De Keiken No Kimito Creo que era así o algo así Dependiendo como sea el ending Lo voy a subir Si lo encuentro muy aburrido Porque Alguna razón lo dejo ahí Incluso Isaac Isaac y Rian, ¿es un amigo de los amigos de Isaac y Rian? Hay que tener un problema con la casa ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Hiromera? 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 ¡Vamos allá! ¿Hiromera? 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 ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Hazlo en su sentido! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Ahora!!! ¡Gracias! ¡Que miedo! ¡Por la vez de ese personaje, bueno! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Una persona? ¡Fan enálaga! ¡Una persona lo sufría, ¿y alguien lo sufría? ¡Este persona lo sufría para el otro lado! Pero es difícil. Si, el cuerpo está mal. Si, lo siento. Cuando me metí en el primer momento, ¿qué tal? ¿Alguna? Alcione. Sí. Alcione. No, 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 no. 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 15 15 15 16 16 16 17 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 21 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 25 25 28 29 30 32 31 32 31 Hago teletrabajo Pero Ahora se me ha tenido que ir a la oficina A lo mejor me llevo dos tomos En el viaje y me los voy leyendo Adiós 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 bueno estamos en el control maravilloso bueno esta buena la tengo esta esta escena las tengo muy frescas ahora voy a ver no 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 maravilloso en verdad toda esta parte yo recuerdo algunas cosas y recuerdo que la leía hace poco no 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 ni ni no no hay La verdad es que cuando vio esa parte del maga quedaba muy xd La verdad es que cuando vio esa parte del maga quedaba muy bien La verdad es que cuando vio esa parte del maga quedaba muy bien La verdad es que cuando vio esa parte del maga quedaba muy bien Maravilloso 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?